Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Natalia Ocando, directora de Mercadeo y Publicidad de Casa Propia Colombia. Quiero invitarlos a que se conecten en vivo con nuestros asesores especializados en www.casapropianlinea.com. Hoy contamos con la presencia de Claudia Rendón, gerente comercial y de mercadeo de Constructora Colpatria. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, liderando equipos comerciales y ejecutando estrategias para la promoción, venta y renta de proyectos de vivienda comerciales, hoteleros y empresariales a nivel nacional. Tiene nueve años en el Grupo Colpatria, de los cuales seis años en la Constructora. Bienvenida Claudia, bienvenido Santiago. Empecemos. Muchas gracias, Natalia y Claudia. Bienvenida a este espacio que va a ser corto pero sustancial. Bienvenida Claudia a este espacio para que conversemos un rato sobre el futuro que nos depara todo el tema de la vivienda en Colombia y con esta gran Constructora Colpatria. Gracias, muchas gracias Santiago y son muy contentos de estar aquí y acompañarlos en esta exitosa feria. Muy bien. Muchas gracias. La verdad ha sido con mucho trabajo. Estamos desde el viernes a las seis de la tarde y bueno, hasta el día de hoy vamos a estar en la feria. Hemos estado durante estas 48 horas, la verdad muy contentos porque en medio de las dificultades por la pandemia, pues la verdad el entusiasmo de muchos colombianos en el exterior por adquirir vivienda ha sido increíble. De verdad que nos ha impresionado mucho. Pero bueno, Claudia, entrando en materia, pues yo quiero recordarles a todos, nosotros no solamente estamos en esta feria en línea a través de casapropianlinea.com, sino que nos pueden encontrar permanentemente en Casapropia en línea y ahí tenemos todos los diferentes canales de atención. En casapropianlinea.com, ahí están nuestros números de teléfono, pueden llamar como una llamada local desde los Estados Unidos, por WhatsApp o nuestro teléfono en Colombia. Nos pueden llamar desde cualquier parte del mundo, tenemos los chats directos, nuestro WhatsApp, tenemos para que agenden sus reuniones con nuestro equipo, videollamadas, sin necesidad de descargar ninguna aplicación y desde cualquier dispositivo móvil. Así que estamos para servirles. Aquí el mensaje es que hoy vamos a charlar un poco, pero para todas las inquietudes y quieren entrar en detalle en algún tema, con todo el gusto nuestros asesores se encuentran en línea para servirles. Bueno, Claudia, contextualizando un poco, la constructora Colpatria es una de las constructoras más reconocidas del país. lleva, pues, una vida entera siendo una gran constructora, no solamente de viviendas, sino de infraestructura en el país, en Colombia. Y bueno, ahora Claudia nos contará más el detalle para no adelantarme, pero el mensaje es, es una de las constructoras dueñas de Casa Propia Colombia y fundadoras de nuestra empresa. Yo quisiera contarte, Claudia, tú en el rol que tienes, en medio de esta situación que hoy vivimos, pues la incertidumbre de qué irá a pasar con la industria de la vivienda en Colombia y en particular los proyectos que desarrolla hoy el país. ¿Cómo ves tú hacia dónde evolucionará toda esta vivienda en Colombia? Y en particular, ustedes como constructora, ¿cómo va a ser el futuro de ustedes también para darle tranquilidad a todos estos colombianos y extranjeros que viven en el exterior de que realmente, pues, cuentan con una constructora sólida y que están muy acorde con hacia dónde va el mundo de la vivienda en el país? Bueno, Santiago, pues, cuando empezó todo esto, pues yo creo que todo el mundo empezó con miedo. Yo creo que todos nosotros tenemos miedo, es algo que es algo nuevo para todos, es una circunstancia que nos afectó a nivel mundial y obviamente en nuestro país nos afectó muchísimo. Y ese temor hizo que todo el mundo se quedara quieto como esperando y siempre en las reuniones y en los live que hemos tenido, las preguntas más frecuentes eran esas, ¿o qué pasa en este momento de crisis? ¿Es la oportunidad de vender? ¿Por qué vender ahorita? ¿Por qué comprar ahorita? ¿Por qué es una buena inversión o no? Entonces, ¿nosotros qué les podemos decir? Nosotros empezamos, cuando arrancamos con todo esto, empezamos a sentir ese temor de los clientes, pero al mismo tiempo, al ver que cuando uno va a invertirse, que está en el exterior o acá en Colombia, siempre busca cuál es la inversión más segura. Y en momentos de crisis, este tipo de inversión, que es la inversión en finca raíz, se vuelve una inversión segura y con un buen respaldo. Entonces, tenemos clientes que al principio estaban muy quietos y después que tenían, estaban pensándose en inversiones en otro tipo de negocio, dijeron, no, momento, yo voy a meter mi plata en finca raíz porque como algunos clientes nos dicen a nosotros, yo prefiero tener la plata en ladrillos. Yo sé que ahí está y está mi plata y está protegida. Entonces, empezamos a ver estas oportunidades, no solamente nosotros como constructores, estas constructores que estamos aquí en Casa Profe, sino que yo creo que todo el sector empezó a moverse, a dar beneficios a los clientes, a darles esa tranquilidad. Entonces, como nunca antes visto, están en este momento unas oportunidades de compra de vivienda con unos descuentos, unos bonos y unas condiciones que en otro escenario, en otro momento no hubiera sido posible. Pues en las crisis nos salen las grandes oportunidades, tanto oportunidades para comprar de inmediato, con entregas de inmediato, con el tema de inventarios y con todos los beneficios que tiene ahorita el gobierno, que yo creo que hablaremos ahorita de eso, sino también en el precio, en la forma de pago, que eso va a ser como durante lo que quedan de estos meses, que vamos a tener todos esos beneficios y esas condiciones especiales, que nosotros como compradores no hubiéramos encontrado en otro momento. Entonces, cuando yo me reúno con los clientes, con los que escucho directamente, siempre dicen, y Claudia, ¿cómo hacemos para acceder? Y nosotros tenemos todas las líneas de Casa Propia en este momento, todos ustedes que están en el exterior y que puedan estar tranquilos. Casa Propia, como hablábamos, es una de las empresas del grupo Colpatria. Nosotros tenemos todos los beneficios a través de Casa Propia y pueden acceder a esos beneficios que estamos dando especialmente. Eso es como la primera parte, es el respaldo de la construcción, el respaldo de su inversión segura, con unas buenas constructoras que son las principales del país y con una empresa como es Casa Propia, que es una de las empresas del grupo Colpatria. Y por otro lado, también está que tú me decías, ¿cuándo esto se va a componer? Entonces, lo que nosotros vemos como gremio, lo hemos compartido en varios escenarios, hemos estado como gremio constructor. Este año todavía va a estar muy golpeado el tema de las ventas, se ha empezado a dinamizar. Cuando estuvimos totalmente cerrados, pues nos tocó cambiar, modernizarnos un poco más, porque teníamos todo lo que era mercado digital, pero no el cierre de la venta. Está mucho mejor que se apropian lo que manejaba. Nos tocó volvernos más digitales, pero también salirnos con todos esos beneficios. Y todo esto empezó a reactivarse. Ya en mayo los clientes ya estuvieron más tranquilos, ya empezaron a comprar. En junio también, junio fue un muy buen mes, julio vamos muy bien. Y la idea es que lleguemos a final de año a volver a nuestros ritmos de venta. Y esperamos todos los del gremio que el primer trimestre del año entrante ya estemos todos en la normalidad. Pero como te decía, resumen, si es el momento de hacer la compra y aprovechar estas oportunidades que no se ven en otro mundo. Maravilloso. Ahora, yo creo que a todos, como dices tú, nos tomó por sorpresa y de alguna manera nos ha impactado en la vida de cada uno de nosotros como personas, como organizaciones, porque el cambio es radicalmente grande. En el caso de Casa Propia Colombia, nosotros, pues hace muchos años, somos una empresa encaminada hacia lo digital, pero siempre, cada mes, visitábamos una o dos ciudades del mundo para atender a todos los colombianos y extranjeros que tenían deseos de comprar vivienda en Colombia. Pero ahora, con estas circunstancias, pues primero que todo, nuestra gente y nuestro equipo humano, el primer objetivo es que se cuiden y nosotros garantizar de que estas personas por ningún motivo se vayan a enfermar. Y lo otro es nuestros clientes. No podemos ser irresponsables de ninguna manera. Si usáramos tapabocas, lo que fuera, vamos a entrar en esa onda de entrar en contacto con nuestros clientes por ahora. Por lo cual desarrollamos, pues, o venimos desarrollando todo este tema digital y virtual. Por eso es que desde hace más o menos tres, cuatro meses, nuestros clientes se conectan en línea y nuestros asesores, por videollamada, los atienden, le explican todo el proyecto y, bueno, todo está digital. Entonces es un cambio, a pesar de que ya lo teníamos tecnológicamente hablando, pues hoy nos obliga a que es el canal por donde tenemos realmente que atender a toda la población de colombianos en el exterior. Lo cual me gusta porque acerca mucho a tantos colombianos que están muy dispersos alrededor del mundo. Pero bueno, si uno mira ese contexto de cómo nos hemos ajustado todos, Claudia, ustedes como constructora Colpatria ¿cómo visualizas tú como gerente comercial y de mercadeo de semejante organización hacia dónde van a cambiar digamos toda la estrategia a nivel de proyectos, a nivel de arquitectura, diríamos, probablemente las zonas dentro de las ciudades se desplazarán o cómo ves tú desde la visión de cambio en la forma de vivir de las personas los nuevos proyectos que vamos a ofrecer a los colombianos en el exterior? Pues mira Santiago, cuando empezó todo esto pues todos nos quedamos en la casa. Entonces pues veníamos con otro estilo. Obviamente empezamos a identificar cosas en lo que empieza a pasar con nuestros clientes y cosas que están pasando en nuestro comportamiento, cada uno de nosotros desde su rol o desde su trabajo o desde sea. Y finalmente la vida nos cambió. es muy difícil que volvamos a la normalidad anterior, tenemos una nueva normalidad y esa normalidad hace que estemos, así regresemos a las oficinas, vamos a estar un tiempo como en mitad de tiempo en casa de oficina. Eso hizo que las personas miráramos, incluyéndome un poco más mi casa. Yo empecé a ver cosas que como que a uno ya no le gustan tanto, a uno le ponía cuidado antes y cuando uno empieza a ver en todas las teleconferencias que yo creo que todos los que nos están escuchando en donde estén en cualquier lugar del mundo igual, están a teleconferencia y ven que la gente está haciendo la teleconferencia desde el estudio, los que les va muy bien, porque en ocasiones en la casa está el esposo y la esposa y obviamente hay un solo estudio, entonces obviamente gana la esposa y al esposo le toca irse para el comedor y desde el comedor hace la teleconferencia o tienen niños chiquitos y uno escucha la clase del niño o escucha la licuadora, eso uno empieza a ver cómo dentro de la casa no estamos preparados para trabajar realmente, porque tenemos un espacio olvidado que era el lado del estudio. Entonces empezamos a ver que empiezan a mirar su casa diferente con otros ojos y empiezan a ver qué es el bien más preciado, porque ni la ropa, ni los carros, ni el lujo, todos quedan a un lado y en ese momento lo más preciado para uno es su hogar, es su casa, empezamos a valorar su casa. Cuando empezó todo eso nosotros el temor inicial era que los clientes iban a dejar de buscar vivienda, de consultar, pero en nuestros portales especializados y con nuestros aliados empezamos a identificar que se aumentó la búsqueda de vivienda. Entonces empezamos a ver qué tipo de vivienda está buscando el cliente. Obviamente esta es la foto hoy, pasarán un par de años para entender cómo nos cambia todas las tendencias de nuestro comportamiento, nuestras preferencias, pero hasta hoy te puedo decir lo que hemos visto. Entonces los clientes empiezan a buscar inmuebles más grandes, están buscando inmuebles más grandes, obviamente que le alcancen en mi ticket de compra hasta donde yo pueda que mis recursos alcancen, busco un apartamento o una casa más grande. Al buscar más grande y busco más apartamento el platico, ¿por qué? Entonces empezaron a cambiar las búsquedas y nosotros veníamos en un comportamiento en los últimos años que todos nos estamos reduciendo a espacios muy pequeños porque uno sacrificaba espacio por una ubicación y la vida está cambiando. Ahora tú prefieres irte un poco más lejos, pero quieres un espacio más grande. Entonces empezaron a buscar espacios donde tengas dos estudios, donde tengas una zona de juegos y buscando a proyectos y hablando del tema de proyectos que tengan todo dentro del mismo conjunto para no tener que salir de mi proyecto, para no salir de mi conjunto. Entonces entre más cosas tenga y yo lo pueda disfrutar dentro de mi casa, de mi conjunto, de mi espacio sin tener que salir a la calle, eso empezaron a valorarlos. Entonces lo que estamos viendo son ese tipo de inmuebles buscando más un espacio de oficinas, es más, estamos trabajando un nuevo producto en un tema de oficinas que ya te contaremos más adelante porque también va a cambiar el estilo de oficina. Entonces yo creo que eso nos ha cambiado mucho y todavía faltarán, como te digo, dos o segundos expertos en el tema, por ahí dos años o tres, para entender cómo cambió. Pero por ahora esa es la fotografía que estamos viendo, con espacios más grandes y sacrificando que sea un poco más lejos las distancias, pero que pueda estar en un espacio más cómodo de acuerdo a mis ingresos. De hecho, si uno analiza esa mirada, yo creo que ustedes se anticiparon a eso sin que esto ocurriera. Porque si tú miras los proyectos como algo que me surge así rápido sería, por ejemplo, el proyecto Fidelena en Sabaneta, en Medellín. Ahí en Fidelena es un proyecto donde, y pues aquí la idea más que hablar de proyectos es como estar muy alineado con lo que tú planteas, pero yo creo que ustedes ya venían adelantados en eso. Fidelena es un proyecto que yo creo que en Sabaneta es difícil encontrar un proyecto con unas zonas comunes iguales. Lo mismo uno mira aquí en Bogotá, ahí en la felicidad. Eso es todo un centro de entretenimiento, un sector comercial completamente desarrollado, casi que sin salir de casa. De alguna manera pues coincide pues más o menos con esa visión hacia futuro, pero ya tenían muchas cosas adelantadas. Bueno, Claudia, si uno habla un poquito ya en relación con Casa Propia Colombia, pues a los que no nos conocen, yo les he contado que Casa Propia Colombia es una compañía que tiene 16 años de fundada y que ha venido atendiendo a poco más de 5 millones de colombianos que viven prácticamente en distintas partes del mundo y esta compañía fue fundada por grandes constructoras, dentro de esas la constructora Colpatria y tú pues como gerente comercial y en mercadeo, pues puedes contarles un poco todo el respaldo porque ustedes fundaron esta compañía con la visión realmente de poder apoyar ese gran mercado de colombianos en el exterior que definitivamente a pesar de que son colombianos el hecho de que estén fuera del país se hace un poco diferente todos los trámites, la distancia es un poco conlleva una cantidad de procedimientos adicionales que lo que buscaban ustedes es tener una compañía que le facilite la vida a estos colombianos en el exterior. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte es ¿cómo le transmitirías tú la confianza a todos estos colombianos para que inviertan con tranquilidad en Colombia, en todos los proyectos que tiene Constructora Colpatria, en todas las ciudades, entendiendo que a través de Casa Propria Colombia no implica ningún costo y que realmente el propósito de Casa Propria Colombia como canal directo de Constructora Colpatria en el exterior es la gestión de compra de los inmuebles de una manera fácil y que todos los beneficios y los costos son exactamente los mismos, que no hay ningún costo adicional por el solo hecho de hacerlo a través de nosotros porque finalmente somos una compañía de ustedes que fue constituida como canal de colombianos en el exterior. ¿Cómo le transmite toda esa confianza para que crean que realmente no somos una compañía que estamos vendiendo inmuebles sino que somos el canal de venta de ustedes fuera del país? Bueno, pues Santiago, lo que les puedo decir es que durante estos más de 16 años Casa Propria es una de las empresas del grupo Colpatria y es como si fuera un departamento más de la constructora Colpatria. Finalmente, con nosotros, no todos nuestros proyectos los comercializamos en el exterior a través de Casa Propria y por qué se hizo y por qué no se manejó de otra manera porque en su momento, como decía Santiago, no es lo mismo hacer un trámite uno solo que tener la asesoría de un experto y quisimos buscar ese equipo especializado en que pudiera dar una muy buena asesoría, un muy buen acompañamiento y eso es lo que le han hecho todos los compradores de Casa Propia, que nuestra empresa, que manejar este tipo de clientes fuera un experto y ahí fue donde nos reunimos con otros constructores de los principales del país y dijimos, no, necesitamos un equipo especializado en ese acompañamiento, en ese proceso, en tramitar el crédito, en conseguir el crédito, en asesorarlos bien, en poder hacerles todo el trámite si tienen que monetizar su dinero, hacer todo el proceso, para eso se necesita un equipo experto y durante todo este tiempo pues cada vez se han especializado más y tienen todo el respaldo y el buen nombre que tiene Casa Propia en el exterior y dentro de Colombia también, entonces es algo muy importante para nosotros. La otra cosa que tú me decías es que tienen la total seguridad que ustedes pueden, así ustedes llamaran directamente donde estén igual en la página de Consultora por Patria pueden entrar y pueden llamar directamente a cualquier de nuestros proyectos y cuando ustedes consulten les van a hacer la misma cotización que hace Casa Propia pero Casa Propia tiene el beneficio que les hace todo el proceso pero no tiene ningún costo adicional. El tema es que ustedes puedan y lo importante es que ustedes puedan tener toda la asesoría pero sin pagar absolutamente nada más. Nosotros si hacemos unos beneficios que les contaba ahorita que tenemos en todos nuestros proyectos esos mismos beneficios se los trasladan a nuestro equipo de Casa Propia entonces pueden tener la total tranquilidad que es más al contrato a veces Casa Propia tiene más descuentos que las salas pero para que ustedes lo tengan claro que no hay ningún problema con eso que ustedes pueden hacerlo con tranquilidad y con una empresa seria y con todo el respaldo del grupo Colpatrick pues lleva más de 70 años en el mercado es un grupo respaldado por una entidad financiera vigilado por la superintendencia financiera entonces esta es una de nuestras empresas del grupo y tiene todo el respaldo del grupo Colpatrick. Perfecto, no, de hecho yo meto una cuña ahí y es que ustedes pues y en cabeza tuya nos otorgaste unos beneficios especiales para todos los colombianos en el exterior para este fin de semana quien compre con Constructora Colpatrick va a tener beneficios que si van a la sala de ventas no lo van a tener eso es un ejemplo de que realmente con nosotros hay hay una diferencia sobre todo en algunos eventos particulares en ciertos proyectos que pueden verse beneficiados en estos momentos de digamos de de feria o de lo que llamamos y hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo entonces de que se acaba la feria ayer firmé como 10 que me mandaron y yo si es especial de casa propia es especial de casa propia entonces pues antes de que se acabe la feria que hagan sus cotizaciones sus opciones como ustedes lo hagan y aprovechen el descuento especial que tiene la feria de casa propia muchas gracias de verdad que eso aporta mucho porque es hacer un poquito país son muchos los colombianos que quieren tener su propia casa en Colombia o que envían remesas el año pasado como lo decía con alguien que estuve ayer en una de las charlas más de 6 mil millones de dólares transmiten al año tantos colombianos que viven fuera del país a través de remesas y muchos de esos dineros realmente no se aprovechan para construir patrimonio obviamente yo siempre mi sugerencia es invierta cuando tengan la seguridad y la confianza de que realmente tiene la solidez financiera para seguir adelante eso no significa que se se llene de miedo porque no puede predecir el futuro porque yo creo que nadie puede predecir en su totalidad el futuro pero sí que tenga cierta tranquilidad de que financieramente puede garantizar la compra de su inmueble pero desde que lo pueda hacer yo creo que la propiedad raíz como tú lo dijiste ahorita los ladrillos y la tierra realmente es hacer patrimonio eso sí es una realidad Claudia ustedes que tienen proyectos tan valiosos y que nosotros realmente comercializamos con mucha fuerza en ciudades como Medellín las noticias muchas veces no son muy buenas y tú has escuchado el tema de fraudes el tema del edificio que pues para no entrar en detalle el edificio que hace unos años se cayó por por temas de de la construcción no fue la idónea bueno cosas de este orden yo lo que quisiera preguntarte a ti es cómo le podemos transmitir a estos colombianos que quieran invertir en el país que realmente pueden dormir tranquilos y pueden tener la seguridad y la garantía de que invirtiendo en constructora colpatria su dinero no se va a perder y pueden dormir tranquilos si lo hacen incluso a través de casa propia de Colombia es idénticamente igual de seguro y que realmente va a ser una inversión para el futuro de ellos mira Santiago es muy importante esa pregunta que tú me haces y les comento algo nosotros como constructora colpatria algo que yo me siento muy orgullosa de trabajar en constructora colpatria es la calidad de su construcción o sea nosotros no no se ahorra en nada en ningún tema que tenga que ver con la vida de las personas hay unos proyectos en los cuales estamos con socios a nivel nacional pues estamos en siete ciudades y en algunas estamos con socios y hay oportunidades en que nosotros construimos o ellos construyen nosotros vendemos ahí nos compartimos los roles nosotros como constructora colpatria el tema de la construcción es clave para nosotros y a veces compartimos la construcción y nosotros construimos la estructura el otro constructor hace todo el tema de acabados como la obra blanca pero nosotros siempre construimos la estructura por esa calidad de la construcción y porque nunca constructora colpatria en estos cuarenta años de la constructora más setenta años que tiene el grupo nunca hemos tenido ningún inconveniente con un edificio con la estructura con nada que afecte la vida de las personas nosotros en eso no ahorramos absolutamente nada eso es lo más importante y eso es la tranquilidad que uno tiene como contador el poder tener una inversión segura y lo más importante es la vida de las personas por ese lado puedo decirles con toda la tranquilidad y con el orgullo que me va a trabajar en constructora colpatria que el tema de la construcción es impecable obviamente como todas las constructoras cuando uno entrega puede salir una fisura arreglar algo porque son cosas que pueden suceder pero siempre respondemos siempre estamos ahí siempre les corregimos lo que haya que corregir lo que haya que cambiar pero el tema estructural de la vida de las personas es lo más importante para nosotros entonces por ese lado y teniendo en cuenta todos estos mecanismos y muy bien porque a raíz de cosas malas que pasaron lástima a otros constructores que no estaban preparados o no lo hicieron bien salieron muchos más decretos y muchas más leyes de como la ley de vivienda segura entonces eso hace que hayan más exigencias a esos constructores y pues eran algo cosas que nosotros ya veníamos haciendo entonces todos los requisitos que nos pidan ya los tenemos todos los permisos las certificaciones de poder terminar la obra de que nos reciban la obra todos los revisores y los auditores que tenemos para que ustedes puedan estar tranquilos con respecto a la construcción y con respecto a Medellín Medellín es una ciudad impresionante es una ciudad que ojalá me hubiera gustado vivir en Medellín pero la principal la tenemos acá en Bogotá pero Medellín es espectacular y en precios es impresionante o sea comprar en Medellín un apartamento como el que hablamos de Fidelena es un apartamento entre 140 millones y un apartamento casi 90 metros espectacular buenas zonas comunes súper lindas el clima las ubicaciones yo creo que Medellín es una gran ciudad y no ahí estamos con casa propia y ustedes con casa propia pueden hacer toda la gestión para que puedan acceder a todos los beneficios que tenemos son los proyectos de Medellín estamos en Ciudad del Río con Distrito Vera que es un proyecto súper lindo que queda es súper innovador también como pueden ver estamos en en Sabaneta con Fidelena estamos también en Los Colores que queda el proyecto Jazz y en Bello estamos próximamente estamos con el proyecto Monterreal también les vamos a dar unos beneficios especiales a través de Casa Proyectos Medellín de verdad por tranquilidad por seguridad y porque es una muy buena inversión de hecho nuestro proyecto Jazz es en el límite entre los colores y el estadio que pertenece pues digamos que a Laureles toda esta zona bueno como yo lo dije al principio Claudia bueno a todos les recuerdo nosotros estamos en línea todos nuestros asesores están para atenderlos en www.casapropianlinea.com ahí hay distintos canales contacten con nuestros asesores todos son expertos como yo les he dicho en varias charlas la gran virtud de Casa Propia de Colombia por la cual ustedes como constructoras nos crearon es porque digamos que tenemos no solamente la oferta del inmueble sino que los asesoramos con el crédito sea que compren con nosotros o sea que compren usado los asesoramos con los principales bancos del país porque somos aliados estratégicos de todos los bancos y si compran con nosotros les ayudamos con la transferencia de divisas para pagar el inmueble nuestro entonces contáctense que con todo el gusto les ayudamos ahora yo quisiera Claudia que hiciéramos como un resumen general de digamos de lo que la constructora Colpatria hoy ofrece en vivienda pues siendo una gran constructora lo que yo les mencioné al principio no solamente de vivienda sino que son una constructora de gran envergadura en todos los temas de infraestructura del país eso digamos que le da la reputación a la constructora que es hoy y por eso yo quisiera que mencionaras digamos hacia donde ves tú que podamos sugerirle a nuestros clientes en las distintas ciudades como el pilar donde tú veas qué recomendación le darías para invertir y por qué así como un brochacito rápido ok bueno mira como tú decías como constructora Colpatria tiene varias unidades de negocio estamos en México en Perú y Colombia en tres países y también desarrollando infraestructura en Perú y Colombia en México si solo vivienda manejamos todo el tema de infraestructura de vías y nos ha ido también que nos quieren contratar para hacerles más vías porque es un tema impecable intachable en ética y en manejo de recursos del Estado y nos ha ido muy bien en eso entonces tenemos una muy buena relación con las obras que hemos desarrollado directamente viaductos túneles con todo el tema de infraestructura y en vivienda también manejamos vivienda centros comerciales locales centros empresariales estamos a nivel nacional estamos en Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Montería y también en Ibagué que en Ibagué fue una plaza nueva que abrimos entonces ahí tenemos oportunidades grandes yo les voy a hacer un resumen rápido por cada ciudad yo les digo que en Bogotá tenemos muy importante la felicidad que queda en la 13 Boyacá muy cerca al aeropuerto ahí tenemos cinco proyectos de constructora con patria espectaculares ahí pueden encontrar apartamentos de 35 metros hasta 240 metros cuadrados con clubhouse todos con piscina climatizada muy estilo de tener el club dentro de la casa hay precios increíbles pueden ver apartamentos hasta de 220 millones más o menos que hay en la publicidad en Bogotá también estamos en un proyecto muy buen proyecto en Castilla se llama Camino San Gabriel ahí tenemos apartamentos muy lindos también son apartamentos aproximadamente de 65 metros y tienen unos descuentos especiales todos tienen opciones de dos o tres de San Cobas un apartamento muy lindo yo les recomendaría Castilla Cayo 80 que ahí queda a la medida de San Diego y Parque de San Jerónimo son dos proyectos muy buenos que están con metros de 69 70 80 metros cuadrados son buenas oportunidades tienen descuentos especiales con casa propia ahorita en Bogotá serían esos tres que yo les resaltaría muchísimo tenemos en Medellín Fidelena Fidelena es un proyecto espectacular Fidelena es lo que yo les contaba ahorita es una ubicación única es el mejor lote que tiene todo lo que es Sabaneta les recomendaría muchísimo también el de Jazz Jazz a los colores tenemos apartamentos para entrega muy pronto con buenos buenos bonos y apartamentos ya con con más plazos que tenemos ya de 20 25 pues todos esos también son importantes para que los puedan ver yo les resaltaría Fidelena y Jazz ahorita en Medellín obviamente está pendiente por salir Montereal y va a ser crimen con casa propia para que se puedan tener ahí en Bello súper lindo el proyecto en Barranquilla tenemos Esmeralda que Esmeralda es un proyecto espectacular que quedan a la media del río que es un gran desarrollo un mega desarrollo que tenemos en Barranquilla que yo creo que es importante para la ciudad ese también tiene descuentos especiales y tiene entrega inmediata también con plaza yo les recomendaría Esmeralda y obviamente en Ibagué Ibagué es una plaza que se ha comportado muy bien y nos ha ido muy bien con los clientes nuestros de nuestra empresa de casa propia porque es una muy buena inversión en Ibagué con unos sigues apartamentos de 70 metros de 80 de 90 metros desde 220 millones 250 millones con unos sacados espectaculares y todo es como estilo clubhouse entonces yo les recomendaría Bosque San Ángel y Bosque Reservado en Ibagué quedan ahí en todas una zona muy agradable en clima en desarrollo es un gran desarrollo tan parcial que es Varsovia que queda sobre la calle 60 cerca de la clínica de los Nogales a los que conozcan Ibagué eso les recomendaría y en Cali obviamente tenemos dos proyectos espectaculares la flora que queda en el norte son los dos extremos con una muy buena valorización la flora está para entrega inmediata también con descuentos especiales es muy lindo es un proyecto con apartamentos de 90 metros cuadrados con el diseño muy acogedor muy agradable unos sacados muy buenos y Bochalema que queda en el sur que son apartamentos de 94 metros 80 metros 70 metros y también tiene precios especiales entonces yo creo que esos son los que yo resaltaría son 46 ahí les resalté a algunos pero pues esos son los que yo más les resaltaría los que estamos manejando ahora no perfecto Claudia yo creo que el tiempo se nos agota quisiera quedarme aquí con más preguntas pero pues la idea es tampoco volvernos muy monótonos cualquier inquietud que tengan ya las personas que nos están viendo en este momento pues les reitero estamos en línea casapropianlinea.com yo les hago un último mensaje y les digo les digo una recomendación que le hago a mi familia a mis amigos a mis conocidos es el momento de comprar es el momento de aprovechar el cambio del dólar es el momento de aprovechar los que hablamos hace un rato con Santiago y hacerlo a través de casa propia es el momento uno de tomar en este momento es cuando uno más tiene que estar seguro de su inversión y aprovechar esas grandes oportunidades entonces si a mí me preguntan háganlo miren entren solamente por curiosidad entren a consultar todo coticen con casa propia todos los inmuebles que tenemos no dejen pasar esta oportunidad porque a medida que esto se va normalizando los precios también se van normalizando y lo que no hemos dejado de aumentar van a empezar a aumentar los precios entonces aprovechen ya no dejen pasar esta oportunidad es el momento de comprar esa frase final tú ya tienes absolutamente toda la razón y yo creo que la frase que desde los abuelos dice es que las crisis no son eternas esta crisis va a terminar y yo creo que es más pronto que tarde y después de que sea tarde ya uno va a decir ¿y por qué no compré en ese momento que estaba tan barato? siempre nos pasa entonces sí la invitación es ser muy responsables pero yo estoy completamente alineado contigo es el momento cuando ocurren estas situaciones es que se logran buenos descuentos precios muy buenos favorables para el momento un dólar que probablemente no se va a repetir entonces yo creo me alineo con tu invitación claro que sí muchas gracias de nuevo y este espacio fue de mucho valor espero a todos los la audiencia que los podamos atender y servir en lo que necesite sí y lo último que olvidé es los del subsidio para lo que los escrituremos este año sobre todo este año el próximo año los apartamentos hasta 438 millones van a tener subsidio del gobierno entonces el gobierno le da un subsidio a esos apartamentos que son no vis o sea superiores a vis y eso hay que aprovecharlo o sea para que mi vivienda el gobierno me dé como alrededor de 36 millones que yo no tenga que pagar sino que me los va a dar el gobierno a través del crédito yo creo que debíamos aprovechar eso también y había olvidado decirte los centros entonces qué pena que demore un poquito pero sí es importante que lo consulten a los asesores de casa propia es una gran oportunidad el subsidio que está sacando el gobierno ahorita sale la primera semana de agosto entonces empiecen a buscar ese tipo de unidades que van a tener también ese subsidio del gobierno claro que sí tienes toda la razón de hecho estamos todos esperando ya el decreto reglamentario para iniciar porque ya ya de hecho es oficial que es una realidad estamos esperando que nos den el detalle para poderlo promover con toda la rigurosidad a todos los clientes pero es una realidad lo que tú dices pues Claudia gracias sinceras y gracias Santiago y Nathalie muchas gracias un placer estar acá espero estarnos viendo muy pronto en más charlas para ayudarle a todos nuestros clientes claro que sí muchas gracias y a todos los oyentes qué rico que estén acá que estén conectados un abrazo desde Colombia que es su tierra no lo olvidemos nunca uno vuelve a su tierra así es por último es decirles que esta charla queda grabada Nathalie nos puedes ayudar con los detalles si estas charlas van a quedar grabadas en Youtube la pueden volver a ver ingresando a casapropiaenlinea.com hacen clic en ingresar a charlas y ahí pueden ver todas las charlas que hemos tenido durante todo el fin de semana gracias Claudia de verdad gracias Santiago y a todos los asistentes ya saben quedan pocas horas de nuestra maratón conéctanse si tienen dudas ahí los estaremos atendiendo feliz tarde gracias hasta luego hasta luego gracias nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.